Ahí sí, continuamente nos estamos reuniendo. Ahí sí, nosotros hemos buscado realizar cercos de seguridad, apoyándonos mucho con los radios, con los celulares, voz a voz. Si algún compañero es agredido o es víctima de la delincuencia, pues nosotros mismos nos hemos protegido, porque nosotros vamos a seguir prestando el servicio con todo y los peligros que esto amerita. Entonces, nosotros, es nuestro trabajo, el sustento de nuestras familias, y sí seguiremos aún con la inseguridad que hay aquí en el municipio y en todo el estado, y ahora sí que nosotros pedimos y exigimos que haya más seguridad para los ciudadanos.